Atentados en TC Televisión Son medidas para molestar al gobierno, para tratar de doblegar al Estado. Yo me solidarizo 100% con el personal de TC Televisión. Son funcionarios del Estado, directamente, y yo soy el máximo responsable de eso. Entramos con todo, entramos con la policía, entramos con el GUI, entramos con el GOE, y eso de ahí lo logramos neutralizar muy rápido. Construcción nuevas cárceles Las cárceles. Mañana anunciaremos y enseñaremos inclusive a comprender cómo van a ser las dos cárceles. La cárcel de Pastaza, así mismo como la cárcel de Santa Elena. Por ahí estaban recomendando nombres, querían ponerle a la máxima seguridad la cárcel del encuentro. Supuestas demandas de los GDO. Número uno, no mover a los líderes de ningún lado, que se queden en sus suites. Número dos, que no se construyan las nuevas cárceles. Aparte, pues, de todos los insultos que le daban al presidente de la República. Pero esas eran las exigencias. Y nosotros no vamos a parar. ¿Por qué? Porque una sarta de terroristas y delincuentes quieren, pues, amedrentar a un gobierno entero. No. Mañana mismo vamos a enseñar las dos cárceles. Apagones en Ecuador. Eso, esta semana vamos a determinar. No voy a dañar la sorpresa, pero daremos una información importante de parte del Ministerio de Energía y Minas. Extranjeros con sentencia ejecutoriada. Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Así mismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual, entre colombianos, venezolanos y peruanos, es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Grupos terroristas como objetivos militares. La postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Y si es que quieren resistirse, y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en WhatsApp, con rifles disparando al aire, que son los lobos, que son los estos, que son los de acá. Bueno, pues sean valientes, peleen contra los militares, de frente. A ver si es que de esa manera, y no estaría violando ninguna ley, es basado en ley humanitaria transnacional. Pronunciamiento de actores políticos. ¿Cuál político? Quedó cuarto en las últimas elecciones, no ha tenido ninguna trayectoria política, ni ninguna experiencia bélica, ni ha sido parte de las Fuerzas Armadas, ni tiene experiencia en la confrontación contra grupos terroristas. Punto. El resto, yo confío en las Fuerzas Armadas, confío en la cooperación internacional. De ahí, María Paula Romo y... ¿Qué más? Señor José Serrano. Pepe Serrano creo que ya tenemos bastantes problemas con él, y los hemos tenido desde hace tiempo. Parte de los problemas que tenemos hoy en día, empezaron en su tiempo. Y María Paula Romo, ella puede decir lo que quiera, ofrecer lo que quiera, pero la veo un poco cambiante. Andrea Orbe, Noticias 7. ¡Gracias! ¡Gracias!